Era solo otro día en el de Bill Maikry, ese hogar donde la acción y el caos bailaban una danza eterna. Dante descansaba en el sofá, con una revista como única compañía, su rostro cubierto por ella, como si estuviera atrapado en un sueño lleno de demonios y estilo. A su alrededor, un paisaje típicamente caótico. Botellas de cerveza vacías y cajas de pizza apiladas como monumentos a la pereza y la indulgencia. Patty, la fiel aliada de Dante, suspiró con resignación mientras comenzaba a recoger el desorden que su jefe había dejado a su paso. ¿Nunca se cansará de ser tan desordenado? Se preguntó para sí misma, con una mezcla de exasperación y cariño en su voz. Es lo mismo cada día. Vengo y limpio su chiquero para que al día siguiente esté igual de desordenado. La joven miró a Dante con una mezcla de molestia y afecto, preguntándose cómo alguien podía vivir en un estado tan constante de desorden y aún así mantener su cordura. Me pregunto cómo Goten podrá vivir con él, murmuró para sí misma, con una sonrisa irónica bailando en sus labios. Fue en ese momento que un destello de preocupación cruzó la mente de Patty como un rayo en la noche. No había visto a su amigo en todo el día. Al principio, pensó que quizás Goten aún se encontraba sumido en el dulce abrazo de los sueños, pero cuando se aventuró a su habitación, encontró el espacio vacío, como un mar sin barcos en el horizonte. A pesar de la inquietud que le susurraba al oído, Patty decidió no darle demasiada importancia por el momento y se dispuso a limpiar el negocio. Tal vez Goten había salido por algún asunto urgente, pensó con una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Dónde estará Goten? Se preguntó Patty en voz alta, dejando que la curiosidad bailara en el aire como mariposas juguetonas. Dante, llamó, esperando la respuesta de su compañero, pero sólo el eco de su propia voz le respondió. Repitió el nombre del cazador de demonios con más insistencia, pero todo lo que recibió fue el silencio como única compañía. Dante yacía profundamente dormido, ajeno al mundo que lo rodeaba, inmerso en un sueño del que parecía no querer despertar. Dante. El grito de Patty resonó en la habitación como un trueno, sacudiendo al cazador de demonios de su letargo con la fuerza de un terremoto. ¿Qué demonios? Murmuró Dante, con la voz cargada de sueño y confusión. Estaba soñando con unas lindas nenas y me despiertas, Patty, se quejó, frunciendo el ceño con una mueca de molestia y somnolencia. El fruncir de ceño de Patty se intensificó, su paciencia empezaba a deshilacharse ante la actitud despreocupada de Dante. Eso no importa, declaró con firmeza, mirando fijamente a su amigo. Dime, ¿dónde está Goten? No lo he visto en todo el día. Dante, con su característico sarcasmo, soltó una risa burlona. Tan joven y ya tan posesiva con mi ayudante, comentó con un deje de diversión en su voz. Me pregunto qué clase de destino le deparará a mi pequeño chico. Las mejillas de Patty se tiñeron de un suave robor, sintiéndose avergonzada ante la burla de Dante. Deja de decir eso para molestarme, exclamó, su voz tintineando con frustración. Solo quiero saber dónde está, gritó, dejando escapar la tensión acumulada en su pecho. Calma, ojo Usama, respondió Dante con un tono indulgente, utilizando el apodo cariñoso que a menudo le otorgaba a Patty. Tu pequeño príncipe solo fue a hacer un encargo que le pedí. ¿Encargo? Repitió Patty, con incredulidad pintada en su rostro. Sí, uno de los mejores encargos del mundo, afirmó Dante con un destello travieso en sus ojos. Patty frunció el ceño, desconfiada. Sí, cómo no, murmuró con escepticismo. Seguro lo mandaste a hacer una de tus tonterías. Eso ofende, Dante, murmuró, su voz casi susurrando un eco de dolor. Casi ya haces que me duela el corazón. Sin embargo, la fachada de seriedad pronto se desmoronó cuando Dante continuó con su explicación. Claro que es uno de los mejores encargos del mundo. Exclamó con entusiasmo, como si estuviera revelando el secreto mejor guardado de la humanidad. Lo mande a la pizzería de la ciudad a comprar una. La declaración de Dante hizo que Patty cayera al suelo, adoptando una pose típica de los personajes de anime sorprendidos. ¿En serio? Preguntó con incredulidad, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Mandaste a Goten por tu estúpida pizza? ¿Qué tiene de malo eso? Respondió Dante, con una pasión inesperada brotando en su voz. La pizza es la mejor comida jamás creada. La masa con su perfecta forma redonda, la salsa de tomate que la baña, el exquisito queso derretido y el delicioso pepperoni, es la combinación perfecta. Patty solo pudo palparse la cara con la mano, atónita ante la apasionada descripción de Dante sobre la pizza. De cualquier manera, no debe tardar mucho, continuó Dante, ignorando la expresión de incredulidad de Patty. Así que no seas impaciente. ¿Desde qué hora lo mandaste por la pizza? Preguntó Patty, con una nota de preocupación tintando su voz. Hace media hora, como a las 7, ¿por qué? Respondió Dante, sin comprender del todo la urgencia en la pregunta de su amiga. Ya es mediodía, Dante. Exclamó Patty, dejando escapar un grito de frustración. ¿Y no te parece extraño que aún no haya regresado? Supongo que si se demora tanto, la pizza será gratis entonces. Entonces. Dante reflexionó por un momento, considerando la posibilidad de que algo hubiera ocurrido para impedir el regreso de Goten. No lo creo, dijo, tratando de calmar los temores de Patty. Los demonios no suelen atacar pizzerías, o de lo contrario no se lo perdonaría, agregó con una sonrisa burlona. Y si aún fuera el caso, confío en que él pueda defenderse. Después de todo, es mi alumno. Patty asintió, aunque aún se mantenía inquieta. Lo que me pregunto es qué está deteniendo tanto al pequeño, murmuró Dante para sí mismo, con una pizca de intriga en sus ojos. La puerta se abrió con un ligero chirrido, revelando a una mujer de una belleza deslumbrante que parecía iluminar la habitación con su sola presencia. Bienvenida. Saludó Patty, mostrando una sonrisa cálida y acogedora ante la llegada inesperada. La mujer pareció sorprendida por un instante, sus ojos recorrieron la estancia antes de volver su atención a Dante con una mirada inquisitiva. Eh, murmuró, claramente desconcertada. Vaya, 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 Dante, intervino con picardía, tus gustos sí que han cambiado mucho desde la última vez que nos vimos. La mujer solo sonrió enigmáticamente, dejando a Dante momentáneamente confundido, antes de comenzar a examinar detenidamente la nueva apariencia del local. Finalmente, detuvo su exploración para posar su mirada en Patty con una mezcla de interés y curiosidad. Debes de ser Patty lo huella, ¿verdad? Preguntó, su tono de voz revelando una ligera inclinación hacia el reconocimiento. Patty no pudo contener su sorpresa ante la misteriosa revelación. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Preguntó, con una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Soy famosa acaso? La enigmática mujer sonrió con complicidad antes de responder. Hay un rumor que corre por toda la ciudad sobre un par de niños que frecuentan el débil Maikri, explicó con voz suave pero segura. Y al verte, lo confirma, añadió, con un brillo de complicidad en sus ojos. Solo me pregunto dónde estará el otro niño. Patty asintió, comprendiendo de quién hablaba la mujer. Debe referirse a Goten, respondió, compartiendo la información con la recién llegada. Bueno, él no está en este momento. Salió porque Dante le encargó traer una pizza, sin embargo, ya se ha tardado demasiado. La mujer asintió con comprensión antes de dirigir su mirada hacia el cazador de demonios. Así que ahora te aprovechas de niños, Dante, comentó con un tono de reproche, aunque había una chispa de complicidad en sus palabras. Y pensar que ya eras lo suficientemente malo. No lo digas como si fuera una especie de villano, respondió Dante con un guiño travieso, tratando de restar importancia al comentario de la misteriosa mujer. Solo le dije a mi pequeño ayudante que me hiciera el favor de comprarme una pizza. Y ya, agregó encogiéndose de hombros como si fuera la cosa más natural del mundo. Lady rodó los ojos, acostumbrada a las excentricidades de Dante. De nuevo esa comida. No te cansas, ¿verdad? Dante sonrió con aire desenfadado. Como sea. Continuó, desviando la conversación hacia un terreno más interesante. Obviamente, no has venido hasta aquí para decirme eso, ¿verdad? La mujer, conocida como Lady, se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Así que suéltalo. Dante declaró con una firmeza apenas velada por su voz tranquila. Dante arqueó una ceja, su interés agudizándose. Si es por algún otro de tus trabajos, no lo acepto, advirtió, dejando en claro que no estaba dispuesto a meterse en problemas más grandes de lo necesario. ¿Frío como siempre, eh? Respondió Lady, con una sonrisa irónica jugando en sus labios. Es porque tus trabajos no me gustan, replicó Dante, sin inmutarse por la observación de Lady. La mujer conocida como Lady solo suspiró, cruzando los brazos con calma mientras mantenía su mirada fija en Dante. ¿Acaso no recuerdas todo lo que me debes? Preguntó, con una nota de impaciencia teñida en su voz. ¿Lo entiendes? Agregó, buscando una respuesta clara por parte del cazador de demonios. Dante soltó una pequeña risa, casi desafiante. ¿Eres tú la que no entiende? Respondió con calma. No hay manera de que pueda pagarte esa deuda en estos momentos, explicó, inclinando la cabeza ligeramente. Más aún, tengo que asegurarme de pagarle la mitad del sueldo que gana a mi ayudante. Lady frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta de Dante. La tensión en la habitación aumentaba mientras los dos protagonistas se enfrentaban en un juego de voluntades. Eso es inesperado. ¿Quieres decir que el gran cazador Dante necesita ayuda para exterminar demonios? Se burló Lady, con una sonrisa burlona culbando sus labios. No es como si quisiera, respondió Dante, con una expresión de resignación, pero hice una apuesta y la perdí. Eso es todo lo que debes saber. ¿Por qué no me sorprende eso? Comentó Lady, caminando hacia la mesa de billar y tomando uno de los palos con elegancia, comenzando a jugar con él con destreza. Entonces, ¿qué tal esto? Propuso, su tono desafiante llenando la habitación. Hagamos una apuesta. Si logro meter la bola 8, vas a aceptar el trabajo sin quejarte. Dante arqueó una ceja, con una sonrisa de desconfianza. Tú y tus trucos de nuevo, murmuró, pero asintió con determinación. Está bien, aseguró. En cambio, si pierdes, continuó Dante, con una chispa de anticipación en sus ojos, quiero que mi deuda sea cancelada y quiero 20 de los grandes en efectivo. Está bien, dijo ella con confianza, mientras tiraba hacia las bolas y éstas comenzaban a chocar en todas direcciones. La bola 8 se acercaba a un hoyo en uno, cuando de repente la puerta se abrió con brusquedad, dejando entrar una fuerte corriente de viento que desvió las bolas en diferentes direcciones. Finalmente, apareció una figura con un distintivo doji de combate naranja, sosteniendo lo que parecía ser una caja de pizza. Era Goten, el joven ayudante de Dante. Dante, ya estoy aquí, anunció Goten, su voz cargada de disculpas. Lamento si tardé demasiado, pero tuve que comprar tu pizza en Italia porque la pizzería de aquí estaba cerrada y griega. El ambiente se quedó en silencio ante su llegada, como si el mundo se detuviera por un momento para procesar la inesperada aparición de Goten. ¿Por qué no hablan y quién es ella? Preguntó Goten, mirando a Lady con curiosidad e incomodidad. Ella lo miró incrédula, y luego observó las bolas de billar, solo para darse cuenta de que todas se habían movido hacia un lado de la mesa. ¿Les pasa algo? Preguntó de nuevo, confundida por el repentino silencio en la habitación. Ja ja ja, comenzó a reír Dante, interrumpiendo el tenso momento. Nunca creí que tu llegada me haría tan feliz, pequeño ayudante. Goten frunció el ceño, confundido por la reacción de Dante. No entiendo, murmuró. Bueno, intervino Dante, con una sonrisa triunfante. Ahí lo tienes, no lograste meter la bola 8, así que mi deuda quedará cancelada y tú me pagarás 20 de los grandes en efectivo. Eh, exclamó Goten, parpadeando desconcertado y volviéndose hacia Dante y la misteriosa mujer. Pero eso no es justo, yo estaba. No me importan las circunstancias, tú perdiste esta vez, se burló Dante, disfrutando del momento ante la expresión de completa incredulidad en el rostro de Lady. Ella apretó los dientes con frustración, pero finalmente suspiró resignada. Está bien, ganaste por esta vez, admitió, reconociendo la victoria de Dante. Dante sonrió triunfante, saboreando su momento de gloria mientras Goten observaba la escena sin entender nada. Después de unos momentos, Goten entregó la pizza a Dante, quien la recibió con entusiasmo. Sin embargo, al abrir la caja, sus ojos se abrieron de par en par. Oye, oye, exclamó Dante, asombrado. Este olor, no me digas que es una verdadera pizza italiana. Con un gesto emocionado, Dante abrió la caja, revelando la exquisita pizza ante sus ojos, deslumbrándolo con su aspecto y aroma irresistibles. ¿Sí? exclamó Goten, con una sonrisa radiante. Como te había dicho, la pizzería de aquí estaba cerrada. Entonces recordé lo que me contaste sobre ese país llamado Italia, la cúspide de las pizzas. Fue un poco difícil llegar allí, ya que no sabía dónde estaba. Después de preguntar a varias personas y encontrar el lugar, tuve que hacer cola durante mucho tiempo para que me atendieran. Pero finalmente, cuando la obtuve, vine tan rápido como pude. Dante solo pudo sonreír ante la determinación de Goten. Le dio una palmadita en la cabeza con cariño y dijo, realmente sabes cómo sorprenderme. Pensar que traerías esta belleza culinaria y además me librarías de esa tonta deuda, haciendo que gane dinero fácilmente. Goten se iluminó de alegría ante las palabras de su jefe. ¿En serio? preguntó emocionado. En serio. Confirmó Dante, con una sonrisa cómplice. Creo que te mereces un regalo. Dime lo que quieras. Goten no podía contener su felicidad ante la inesperada generosidad de Dante. Bueno, en realidad este que vine a este lugar he querido una cosa, comenzó Goten, captando la atención de todos en la habitación. ¿Qué es? preguntó Dante, curioso por saber qué deseo tenía su joven ayudante. Mi madre me contó que tienes muchas armas llamadas Devil Arms, y si fuera posible, quisiera una, reveló Goten, dejando a todos sorprendidos con su solicitud. ¿Quieres una Devil Arm? Repitió Dante, sin poder ocultar su sorpresa ante la petición inesperada de Goten. Sí, asintió el joven, con una chispa de curiosidad en sus ojos. Me dan curiosidad. Ya sabes, con eso de tener una especie de guardián o compañero que te acompañe. Dante reflexionó unos momentos antes de asentir con una sonrisa. Está bien, te daré una de mis Devil Arms, anunció, tomando la decisión con seguridad. Solo espera a que el tonto de Enzo regrese de donde sea que se fue, y te daré una. Goten saltó de alegría, sus ojos brillaban con entusiasmo mientras anticipaba lo que vendría a continuación. Mientras tanto, Lady miraba la escena con una mezcla de incredulidad y preocupación, preguntándose qué estaba pasando entre esos dos. Por otro lado, Patty observaba la situación con confusión, sin entender de qué estaban hablando. Finalmente, Lady decidió romper el silencio y intervenir en la conversación. No estarás hablando en serio, Dante, dijo con tono serio. ¿Piensas darle una débil arma a solo un niño? Ambos se voltearon para enfrentar a Lady, Dante con una rebañada de pizza en la boca y Goten con una sonrisa radiante en su rostro. ¿Por qué no? Respondió Dante con calma, tomando otro bocado de su pizza. Él es mi ayudante. Acaba de quitarme tu deuda y me trajo una pizza desde Italia. ¿Acaso te estás escuchando, Dante? Reprochó Lady, con una mirada de incredulidad dirigida hacia el cazador de demonios. Vamos, no es tan malo, Lady, respondió Dante con calma, intentando calmar las preocupaciones de la mujer. No le daría una débil arma cualquiera. Mi ayudante no es lo que parece. Así es, señorita, intervino Goten, con una sonrisa traviesa. No soy alguien específicamente normal. Ja ja ja. Te lo mostraré, anunció Goten, antes de desaparecer de su vista por un segundo y luego reaparecer en el mismo punto. La vista de Lady se agrandó al darse cuenta de lo que tenía el niño. Sus armas. Exclamó, sorprendida. Espera, ¿cómo hiciste eso? Esas son mis armas. Demandó Lady, aún aturdida por lo que acababa de presenciar. Ya lo ves, Lady, intervino Dante con una sonrisa triunfante. Es por eso que no subestimo al niño. Eso no es importante, interrumpió Lady, su mente zumbando de preguntas. Dime, ¿cómo hiciste eso, niño? Bueno, antes que nada, soy Goten, no niño, corrigió Goten con una sonrisa amistosa. Y lo segundo, no sé si deba responder. Mi madre me dijo que no anduviera divulgando información sobre mí. Pero solo te diré que manejo algo llamado el Ki, agregó, compartiendo una pequeña parte de su secreto. Ki. ¿Te refieres a esa energía que dicen que está en nuestro cuerpo? Preguntó Lady, con fascinación en su voz. Exacto, confirmó Goten, asintiendo con la cabeza. Luego, Lady miró a Dante con una expresión inquisitiva. ¿De dónde sacaste a este niño? Preguntó, curiosa por la relación entre Dante y Goten. Dante se encogió de hombros con indiferencia. Una conocida mía me encargó cuidarlo por un tiempo, respondió, dejando claro que no iba a profundizar más en el asunto. Lady suspiró, sabiendo que no obtendría más respuestas de Dante. Sin embargo, la sola idea de investigar al pequeño le había llamado la atención, y decidió guardar sus preguntas para otro momento. Bueno, me presentaré, soy conocida como Lady, anunció la mujer, con una elegancia palpable en su voz. Mucho gusto, señorita Lady, respondió Goten, con cortesía y respeto. La personalidad intrigante del niño continuaba captando la atención de Lady, quien no podía evitar sentirse cada vez más intrigada por él. Oye, Lady, si ya no tienes nada que hacer, mejor vete, sugirió Dante, con un tono despreocupado. Y antes de que te vayas, no olvides dejar mis 20 de los grandes. La mención de la deuda hizo que Lady se molestara. Ahora era ella quien le debía dinero a ese vago. No me iré, declaró con determinación. Tengo un trabajo que quiero que hagas. Dante frunció el ceño, recordando su conversación anterior. Y sabes que te dije que no me interesan, respondió con firmeza. Vamos, Dante. ¿O acaso le tienes miedo al trabajo? Provocó Lady, con una mirada desafiante. Deja de insistir, no lo haré, respondió Dante con firmeza, cruzando los brazos. Es más, ¿por qué lo haría, si tengo dinero solo por apostar contigo? Agregó con una sonrisa burlona. La furia de Lady estaba en aumento. Juraba que si escuchaba otra palabra de ese vago, iba a reventar. Respiró hondo y trató de calmarse, pero la tensión en la habitación era palpable. Oiga, señorita Lady, intervino Goten, rompiendo el silencio tenso que se había formado. ¿Sí? Respondió Lady, volteándose hacia Goten con curiosidad. Si gusta, yo puedo ayudarla con su trabajo, ofreció Goten con humildad, captando la atención de todos en la habitación. Si quiere, yo puedo encargarme de ese trabajo, propuso Goten con confianza, mostrando su disposición para ayudar. Pero, tú eres solo, comenzó Lady, dudando de la capacidad de Goten para llevar a cabo la tarea. Me parece bien, interrumpió Dante con una sonrisa pícara. ¿Por qué no te lo llevas, Lady? Él quiere algo de acción y yo una siesta, sugirió con un niño, dejando claro que estaba más que dispuesto a delegar responsabilidades. Ella no sabía qué pensar. Se suponía que había venido por Dante, y ahora este niño, que claramente no era normal, quería asumir ese trabajo. Por favor, señorita Lady, le aseguro que la ayudaré, intervino Goten con una mirada determinada. Ella lo miró de nuevo y, después de un momento de vacilación, suspiró resignada. Está bien, dijo finalmente. Dejaré que me ayudes, pero no hagas locuras, ¿de acuerdo? Goten sonrió, agradecido por la oportunidad de demostrar su valía. Espero que lo que digas sea verdad, Dante. No quiero convertirme en la víctima de algo desagradable, advirtió Lady con seriedad, expresando sus reservas sobre la nueva empresa en la que se embarcaban. Dante solo sonrió, mostrando una confianza que rozaba la arrogancia. Ja, espera y verás, respondió enigmáticamente. Después de despedirse de Dante, Lady y Goten salieron del Devil My Creek, preparados para enfrentar lo que fuera que les esperara. ¿Y a dónde iremos? Preguntó Goten con una sonrisa, curioso por conocer los detalles de la misión. Al lado sur de Red Grave City. Nuestro cliente pidió que nos encontremos en esa parte de la ciudad, respondió Lady, compartiendo la información que habían recibido sobre el lugar de encuentro. Lady arrojó un casco a Goten con un gesto serio. Será mejor que tomes esto, le dijo, anticipando lo que podría venir. Goten lo miró por un momento, luego echó un vistazo a la motocicleta de Lady y asintió en agradecimiento, entendiendo la importancia de la precaución. Después de unos minutos de viaje en la motocicleta, finalmente llegaron a un edificio abandonado, cuyas sombras parecían envolverlo en un aura de misterio y peligro. Es aquí, anunció Lady mientras aparcaban la moto. No parece haber nadie, pero puedo sentir la presencia de varios demonios, agregó Goten, su tono de voz sereno pero lleno de certeza. Estas palabras sorprendieron a Lady. La idea de que un niño como Goten pudiera percibir la presencia de los demonios con tanta facilidad le causaba un escalofrío, pero también despertaba su curiosidad y respeto por él. ¿A qué te refieres con sentir a los demonios? Preguntó Lady, intrigada por la habilidad de Goten. Para decirlo de manera breve, digamos que puedo sentir las energías de cualquier ser y determinar si son malas o buenas, explicó Goten, tratando de simplificar su capacidad para que Lady lo entendiera. Y en este momento siento energías oscuras dentro de ese edificio, añadió, señalando el edificio abandonado frente a ellos. La sonrisa se dibujó en el rostro de Lady. Al parecer, Dante tenía algo de razón en ti, pequeño, admitió, impresionada por la precisión de Goten. Claro, yo nunca miento, respondió Goten con humildad. Pero solo dime Goten. De acuerdo, Goten. Entonces entremos de una vez, decidió Lady, sacando una de sus armas como preparación. Goten asintió en respuesta y, con un gesto rápido, materializó una espada de ki en su mano, preparado para enfrentar lo que fuera que encontraran dentro del edificio. Lady observaba con fascinación al pequeño Goten y sus extrañas habilidades mientras se adentraban en el edificio abandonado. Una vez dentro, fueron recibidos por cientos de demonios que aguardaban en la penumbra. Muy bien, me encargaré de la mitad. ¿Crees poder con la otra, Goten? Preguntó Lady, confiando en las habilidades del joven. Claro, respondió Goten con determinación en su voz. Y así, sin más preámbulos, ambos se lanzaron contra los demonios con valentía y destreza. Goten corría a gran velocidad entre las sombras del edificio, su espada de ki cortaba a diestra y siniestra, haciendo frente a los demonios con una agilidad impresionante. Dos demonios saltaron para atacar a Goten, pero este ágilmente se agachó para esquivarlos. En un rápido movimiento, lanzó una ráfaga de energía que los pulverizó al instante. Cinco demonios más se sumaron al ataque, pero Goten no mostró ni un ápice de preocupación. Con una sonrisa en el rostro, saltó hacia adelante a una velocidad asombrosa y disparó ráfagas de ki desde sus dedos. Los impactos de energía dejaron a los demonios con agujeros humeantes en sus estómagos. Goten detuvo dos guadañas que se dirigían hacia su rostro con su propia espada de ki. Muy bien, se los devuelvo, anunció con determinación. Con un movimiento fluido y una fuerza impresionante, devolvió las guadañas a sus portadores demoníacos con aún más potencia que antes. Las guadañas impactaron con suficiente fuerza como para partir a los demonios por la mitad, dispersando sus formas demoníacas en una lluvia de oscuridad y energía dispersa. Goten se mantuvo firme, su determinación aún más fuerte que nunca. Goten continuó su acometida, destrozando y destruyendo a cada demonio que se cruzaba en su camino, con una habilidad y determinación impresionantes. Lady observaba con una sonrisa orgullosa al pequeño mientras este se abría paso entre las filas de los demonios, demostrando una destreza en el combate que era digna de admiración. Esta vez, Dante se ha llevado un premio gordo al tener a este pequeño, pensó Lady para sí misma, impresionada por el potencial de Goten. Con un movimiento rápido y preciso, su Kalina Ann salió disparada contra un demonio, reduciéndolo a pedazos en un estallido de energía y oscuridad. Cuando finalmente terminaron con los demonios y el silencio descendió sobre el lugar, pudieron escuchar el sonido de pasos que se acercaban desde los alrededores, alertándoles de que su batalla podría no haber terminado aún.